Don Alfredo García Atil es una persona increíble, que hace una labor durante años por los demás y en esta gala que asistimos esta noche hay mucho trasfondo detrás, porque yo quiero que Alfredo no lo cuente, porque estamos hablando de la gran maestra de caballería de La Habana y me parece algo muy serio, muy respetuoso y también me gustaría hablar de ello y hacer un resumen de los comienzos también, para las personas que no hayan estado en el programa anteriormente, que no tuvieran noticias, pues sabe un poquito más. Y además acabáis de llegar también de la investidura que ha sido la iglesia y creo que ha sido un acto conmemorativo muy bonito. Sí, sí, estamos inundados de sudor porque Marbella es maravillosa, pero qué calor, Dios mío, qué calor, ahora empieza a ser un poquito fresco. Mira, hoy hemos celebrado la tercera ya investidura de damas y caballeros de la real maestra de caballería de La Habana, en Marbella, ya se ha hecho una costumbre. De hecho, se ha hecho en agosto porque quería venir en persona desde Miami, el teniente hermano mayor, el jefe nuestro, y ha venido, ha estado presente en la ceremonia y ahora en la cena de gala y esta es la razón que hemos hecho en agosto. No deberíamos de haberlo hecho en agosto porque con uniformes y demás el calor es insoportable. Pero vamos, ha sido preciosa la iglesia. Ha habido la dama número uno que ha ingresado, que es la doctora María Marluque, ha cantado, pues ya sabes que soprano además, ha cantado a todos los asistentes, incluida ella misma, porque se ha cruzado como, se ha investido como dama. Y han sido doce personas venidas de Chile, de Miami, de Texas y de España, los que han sido investidos, nuevos caballeros y damas. Entre ellos, seis de Marbella. José Miguel, Alberto García Lara, José Miguel Lima, digo Lara, no Lima, ha venido Cecilio Moles también, ha sido investido. En total han sido doce y era todo muy bonito, muy entrañable, como todos. Y ahora a celebrarlo, a celebrar la cena de gala, que ya sabes que nosotros no pretendemos masificar ni traer gente porque sí. Vienen maestrantes y familia de maestrantes y amigos entrañables que queremos que nos acompañen a los maestrantes. Aún así son 130 facturados en este momento. Y ya sabes que el Bosgo no cabe en más personas. O sea que eso es todo lo que vamos a hacer hoy en principio. Yo hoy estoy muy cansado, pero... Vamos a hablar de cómo nace, así resumiendo un poco, de cómo nace la gran maestranza de caballeros de La Habana y el fin también. Ya, bueno, el fin es como todas las reales maestranzas, tenía una función fundamental y era que los reyes fomentaban las asociaciones de caballeros, sobre todo nobles, para que fomentando el arte ecuestre y demás se formaran para extraer los ejércitos como oficialidad. Por la oficialidad en los ejércitos del 1500, 1600, 1700 se formaba con nobles y con caballos que ponían ellos y demás, ¿no? Eso ha pasado en la historia. Lógicamente ya no hay caballería de caballos, ahora es tanques y otras cosas. Y ha terminado siendo asociaciones de tipo cultural, lúdica y caritativa, que es lo que estamos realmente haciendo. Nos intentamos enterar de toda la historia, la leemos, profundizamos, estamos enamorados de nuestra historia. Y casualmente la única maestranza que se permitió hacer fuera del territorio peninsular es la de La Habana. Se le dio la categoría de realeza en el 1709 y se hizo en La Habana que hemos nosotros aprovechado, bueno, después de este impas de inactividad por causa de la guerra, de haberla perdido Cuba con Estados Unidos, etc., etc., y luego Fidel Castro, pero ahora estamos recuperándolo a través del arzobispo de La Habana. Lo que estamos haciendo es que aprovechamos en los estatutos, primero, para que puedan entrar señoras, que antes no había esa posibilidad. Segundo, que todos los países que han tenido algo que ver con el reino de España, con los que España ha estado presente, ten en cuenta que toda Hispanoamérica no eran colonias, eran virreinatos, eran provincias españolas, tan españolas como Andalucía. Entonces, estamos ahora recuperando esto y hay estos capítulos, aparte del de Marbella, que es el único especial que he hecho yo, el de Andalucía. Tenemos en Boston, en Miami, en Puerto Rico, en Miami ya lo he dicho, y se está intentando ahora mismo hacer en Cuba, si nos lo permiten, que parece que va por buen camino, y en Costa Rica, ya lo he dicho, en Colombia, y también se quiere apuntar Brasil, pero ahí está un poco la duda de si pertenece o no a la península ibérica, de alguna manera sí, pero bueno, eso es lo que queríamos. Entonces, dentro de las otras zonas donde ha estado España, como Flandes, tenemos muchos holandeses, de hecho hoy vienen, que son caballeros y damas de la Real Maestranza, Sicilia, Flandes, o sea, por supuesto en Holanda, y también en Milanesado, en Nápoles, o sea, estamos haciendo, ya hay ocho en Sicilia, y va a haber una investidura el año que viene en Sicilia. Pero vamos, eso es nuestra historia. Alfredo, esta noche es celebrar la gala, como hemos mencionado antes, ¿lo recaudado va a ir a...? Todo va para Cuba, para el arzobispo de La Habana, que es el que lo distribuye, y el obispo de Cienfuegos, que es caballero de la orden. Y luego la otra parte, ya lo dividimos en dos partes, la otra parte va para la Caufradía del Cristo del Amor, de Marbella, para que lo distribuya, como lo que hicimos el año pasado, entre los necesitados que ellos atienden. O sea, estamos en Marbella y estamos en La Habana, esa es la función. ¿Tenéis una sorpresa para la velada? Sí, muy bonita, porque un gran concertista, como es Joaquín Pareja Obregón, nos ha querido rendir un homenaje precisamente al teniente hermano mayor, que viene de Miami, que es cubano, que es el marqués de Almendares, de Bellavista y de Campo Florido, que es un encanto de persona, un enamorado de España y de su tierra, Cuba, que es donde nació, y le vamos a dar la sorpresa de que él ha querido actuar, aquí está ya preparado, para darle esa alegría, ya que ha venido hasta Marbella, vamos, ese es el tema. Sí, es una sorpresa importante. Enhorabuena, una vez más, yo creo que vamos ahora a ver si podemos entrevistar a alguno de los invitados esta noche. Sí, Pablo, el cóctel ya sabes que es en la otra zona. ¿Nos vamos a ver para allá? Sí. ¿Puedes hacernos la foto, Alfredo? Exacto. Al final, porque un día podamos escarimentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 aleluya. Doña Remedio, buenas tardes. Aquí estamos. Un año más, el año pasado también. También, claro. Claro, sí, también, sí. Bueno, y este año, pues es un año también en el cual ya se hace ya sólido, ¿no? Todos los investiduras de los, no sé, 14 o 15, lo que se han investido este año. 11. Hoy 11 y la otra vez 11, o sea, a lo largo del año se han investido 25. Entonces, yo he sido madrina de una de las maestrantes, cosa que me llena de ilusión, porque veo que la gente está muy animada y, como tú verás, esto es un éxito, ¿no? Se hace la mamita de Marbella, ¿verdad? Esta elegancia. Hay la Marbella que la gente no sabe, que es la maravillosa. O sea, no se dan cuenta que existe, se creen que todo es social y tijaja, pero hay una solidez, una cultura, una ilusión, una imaginación y un volver a los tiempos pasados y a nuestros ancestres, porque tú ten en cuenta que esta maestranza de La Habana se fundó en 1711 por Felipe V, nuestro primer Borbón, para que en los países de ultramar tuvieran más contacto con lo que era la cúspide nacional, con lo cual, ¿qué podemos decir? Y luego has visto también que ha sido una investidura preciosa, ha cantado Marta, que tiene una voz privilegiada, que para mí ha sido una sorpresa, en fin. Y luego, pues mira, estoy, que está un poco malucha, ya estoy bien y he salido por primera vez, con lo cual me cuento, vamos, como volver a nacer. Nos alegramos mucho, doña Remedia, que va a ser una feliz velada. Gracias. Bueno, pues en este acto también se da cita a un querido amigo para nosotros, también una bellísima persona como es Juan, y nos alegra mucho. Muy buenas tardes, Elena, qué maravilla verte, qué tal Pepe, encantadísimos en esta tarde tan preciosa y tan importante para nosotros, para los caballeros más trantes de La Habana, y estamos encantadísimos que nos acompañéis. Muchísimas gracias. ¿Has estado en la investidura también? He estado en la investidura, pues ha sido emotiva, ha sido preciosa, la verdad es una investidura que yo cada año, además va creciendo, va aumentando todo y yo realmente cada vez le tengo mucho más cariño. Así que nada, ha sido todo precioso, espero que disfrutéis muchísimo y que compartáis con otros esta tarde tan maravillosa para la caballería más trantes de La Habana. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con el señor Belón, que para nosotros siempre es una persona estupenda y que hace tantas cosas también, siempre ayudando, ¿verdad? Ustedes, igual que vosotros. Bueno, pues ha sido hoy todo. Está ayudando. El acto de la iglesia ha estado muy bonito, ha venido Pío a hacerlo para M95 también, porque sabía que usted estaba ahí en otros lados y no sabía que podía venir aquí y la verdad ha resultado maravilloso. Y el órgano de Sol Mayor con nuestra Marimar cantando ha sido, ya lo escuchará y lo verá, ha sido una maravilla increíble. Además, es un honor para Marbella haber podido en Marbella celebrar este acto que normalmente su sitio es Miami y luego en distintos países, pues dependiendo del número de maestrantes, pues se hace. Este año ha habido en Marbella 11 entre dos señoras y el resto de caballeros y la verdad está muy bonito y entrañable. Hemos sudado la camiseta porque tal como estamos vestidos, pues es un gran sacrificio en verano, pero es que precisamente este día 22 es el único día que tenía el jefe nuestro máximo de Miami, que venía de Miami a España y se iba mañana. Y por eso hemos aprovechado en este día que la gente dice que hace un martes celebrando una cena de benéfica. Bueno, pues la gente ha correspondido y tenemos lleno. Muchas gracias, hemos intentado también entrevistarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que ha habido precisamente este día, ¿no? Efectivamente, es una cosa maravillosa el tenerlo entre nosotros. Muchas gracias, señora. Gracias a vosotros. Gracias. Hablamos con el señor Don Luis, teniente hermano mayor de la Gran Maestra de Caballeros de La Habana, viene de Miami hasta aquí, hasta Marbella. ¿Cómo se encuentra aquí? Muy feliz, muy feliz. Acabo de venir de Francia y de Italia, pero cuando el avión llegó a Málaga, me sentí en mi casa, me sentí en mi casa porque esto es, esto. ¿Se alegró de venir? Muchísimo, muchísimo. Es que ustedes los andaluces son increíbles. Mi abuela era sevillana. ¿Qué ha sido para usted? ¿Pertenece a la Gran Maestranza de Caballeros de La Habana? Bueno, fíjate, mi noveno abuelo fue el que la fundó en 1709. Era el marqués de Casa Torres. Y descendemos directamente de él. La carrera fue pasando de generación en generación y se ha revivido ahora porque estuvo dormida un rato. Y para mí es un honor increíble pertenecer a él. Se ha revivido con mucha fuerza porque creo que estáis ampliando. Sí, y aquí en Málaga tenemos que agradecerle a Alfredo García Till, conde de Till, que ha sido un gran propulsor de la maestranza aquí en Marbella. A él le debemos esto esta noche. Y fíjate que yo estuve aquí, creo que fue en abril, en Sevilla, donde tuvimos una celebración como esta de ingreso. Y Alfredo me dijo, yo quiero hacer uno en Marbella. Yo le dije, Alfredo, acabo de venir y tengo otro viaje. Tienes que venir, tienes que venir. Y yo aproveché, que estaba ya aquí en Europa, y dije, bueno, voy y me reúno con todos mis amigos otra vez. Muy honrado de estar aquí, muy feliz y muy agradecido a la acogida que me han dado. Me gustaría hacer también mención, porque claro, vemos las galas y decimos, bueno, una gala que bonita y tal, y además es benéfica, en beneficio de personas más desfavorecidas, pero realmente hacéis un trabajo y una labor todo el año. Sí, porque constantemente estamos siempre en contacto, telefónicamente, por Zoom, por lo que sea, planificando, perfilando, y al fin de cuentas lo que el resultado es esto, algo tan lindo como esto. Hoy tuvimos 11 nuevos, 11 ingresantes en la iglesia. ¿Estuviste en la iglesia? ¿No? Fue lindísima la ceremonia, lindísima la ceremonia, lindísima, lindísima. Es un placer hablar con usted y espero verlo mucho más por Marbella. Aquí me tienes, aquí me tienes, mucho gusto. Gracias. Bueno, África León, el año pasado, dijo unas palabras muy bonitas, que fue también ella investida por primera vez, la gran maestra Sacavilla de La Habana, y bueno, nos encantaron tus palabras, como siempre, que tienes siempre una palabra bonita para todo. Muchas gracias, Elena y Pepe, que estáis siempre recogiendo la actualidad de Marbella, para que no nos perdamos nada, y haciendo esta gran biblioteca audiovisual de nuestra ciudad, de nuestros eventos, con la mejor calidad, con todo el cariño, gracias por estar aquí. Y es un evento maravilloso, hemos tenido la oportunidad de ver a los nuevos caballeros y damas en la iglesia de la Encarnación de Marbella, ha sido súper emocionante, y ahora vamos a disfrutar de esta gala aquí en Bojo, con 125 personas, que la verdad es un privilegio estar aquí, y teneros a vosotros, como siempre. ¿Has sentido perteneciendo ya a la toma de la clase? Pues me he sentido muy feliz, sobre todo de tener el honor de amadrinar a María del Mar Luque, una grandísima doctora, médico intensivista, reconocida por la Unión Europea, que tiene un nivelazo profesional y humano, excepcional, y para mí ha sido un honor de verdad grandísimo amadrinarla. Y luego que nos ha delitado con su voz de soprano, que nos ha emocionado tantísimo, porque canta como los ángeles, y ha sido maravilloso, un recuerdo inolvidable. Gracias a vosotros siempre, y a nuestros espectadores, que yo sé que son muchos, crecen mucho, me hablan muchísimo de tu programa, incluso cuando viajo. Gracias de verdad por esa potencia que tenéis de transmitir a tanta gente. Gracias. Y de Estados Unidos también nos hablan para este canal de Buen Marbella Televisión, y en este evento tan emotivo y tan bonito, habéis sido invitado especialmente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Felices, felices mi esposo José Ligio y Frances. Somos del centro de Estados Unidos, pero realmente naturales de Puerto Rico, de Puerto Rico y con familia aquí en España. Somos de la madre patria igual. Honrados de estar aquí, invitados por el señor don Manuel Maribona. Hoy fue nuestra investidura. Claro, hoy estoy felicísima. Y gran dama y gran caballero. Sí, ha sido un honor muy organizado, y con mucho sentido, mucho sentido. Estoy muy emocionada, de verdad. ¿Se siente ya uno sabiendo que pertenece a la gran maestranza? Correcto. De donde vienen nuestros antepasados. Bueno, pues ya tenéis una responsabilidad también adquirida. Adquirida, adquirida que tenemos que difundir, obviamente, nacional e internacionalmente, y tener ese honor que pertenecemos a una maestranza real que tiene un objetivo hermoso. Así que yo estoy fascinada, y mi marido también. Especialmente honrar a nuestros antepasados, porque si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí, en esta ocasión tan especial. A José le tomó 25 años hacer toda su historia de su linaje con España, y finalmente lo logró y tiene su título, y ser parte de la maestranza es otro honor. Otro honor. Me alegro, mucho un placer conoceros, feliz velada. Aquí en Pareja Obregón, hoy es un honor también poderlo entrevistar, y todo, todo, está muy contento de verte aquí, y además creo que vas a hacer una actuación especialmente para esta ocasión. Se ha corrido la voz, era una sorpresa. No es secreta, pero a mí a mí sí me la cuentan. Sí, ya lo sé. Pues mira, estoy encantado de estar aquí con los maestrantes de La Habana, y voy a hacerles, por supuesto, unas introducciones muy cubanas, y, cómo no, cantinero de Cuba. Y has traído el piano, porque aquí no había piano, tengo entendido, y has hecho posible que el piano esté aquí. Sí, he traído el piano, le hemos puesto un mantón por encima, y está todo preparadito para que esta noche sea mágica, en un momentito dado también, aparte de lo que ellos van a hacer, claro. Porque la comida será exquisita, la compañía es inmejorable, o sea. Qué suerte vamos a tener de escucharte, porque siempre sabe que nos agrada mucho verte a ti, y ya si es tu música, ya, bueno. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes también de la mirada. Sí, gracias, gracias. Saludamos a Cristina Sekely. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un año más, nos vamos a ir aquí con la gran... Esta gala es la más bonita, mira cómo están con todos los uniformes, maravilloso. Acabamos de llegar, pero parece un escenario de colorido, de bueno. Esto define también a Marbella, ¿no? Porque no solamente las lujosas viviendas que tú tienes, pero también estas gala, estos eventos, lucen mucho en Marbella. Claro, porque a la gente le gusta, más me llaman, oye, ¿dónde podemos ir? Que queremos lucir los vestidos que llevan y todo. Saludamos mucho, saludamos. Es un tema muy importante, yo creo, este de la orden. Y además hay de muchos países que han venido de Miami, Estados Unidos. Muy bien, ahora miraremos, que acabamos de llegar. Feliz velada. Muchas gracias. Bueno, hablamos con doña Cristina, también hoy la investidura de la gran maestra de Gabriela Habana. Sí, sí, soy amigo, tengo muchos amigos. Bueno, yo pertenezco a la Diputación de la Grandeza en Madrid, pero siempre vengo invitada por amigos que quiero mucho, de distintas diputaciones. Y en este caso, la Diputación de La Habana, que me trae muchos recuerdos de muchos amigos cubanos, que desgraciadamente están en el exilio, tienen que estar por la terrible dictadura que sufren en Cuba. Y es una pena. Pero bueno, hoy es una noche para recordar de alegría. Soy la actual marquesa de Murrieta, me llamo Cristina Serra Olivares, y un saludo para todos los que estén aquí, participen de esta noche tan estupenda. Y para vosotros, gracias por vuestro trabajo en estas condiciones de temperaturas tan húmedas. Y enhorabuena por el trabajo tan importante que hacéis. Muchas gracias. Feliz velada. María del Mala, ha sorprendido a todos los invitados en el día de la investidura, en esta iglesia de Marbella, que creo que ha sorprendido a todo el mundo con tu voz a ron. Bueno, muchísimas gracias. A mí me gusta muchísimo cantar, yo canto de siempre. Y sobre todo he cantado siempre en la iglesia. Entonces para mí era mi medio natural. Y bueno, que a mí me gusta muchísimo la música. Para mí es una vocación. Igual que la medicina, el de la música. Es una vocación, me gusta mucho cantar. No me has podido estar, pero lo veré. Sí, 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 ha habido mucho documento gráfico, mucha gente grabando y muchas fotos. Bueno, la verdad que ha sido muy bonito, ha sido muy emocionante. Porque se hace un juramento en el que hablas de fidelidad, de lealtad. Que son valores que ahora mismo no están muy en alza. Y para mí son valores muy importantes, que yo he llevado siempre en mi vida. Y que efectivamente no son ahora lo que la gente más valora o más estima. La lealtad, el honor, la honestidad. Son cosas que están un poco decayendo. Y para mí ha sido siempre muy importante y lo llevo muy a gala. Buena, María del Mar. Y bueno, ¿alguna responsabilidad más? A ver, ahora cómo no. Ahorita más. Nada, nada, cuando uno quiere, puede, saca el tiempo. Cuando tú tienes pasión por algo, encuentras la manera de hacerlo. Y sacas el tiempo de debajo de las piedras. Y eso es lo que hago yo. Voy levantando piedras y sacando tiempo. A vosotros, a vosotros. Muchas gracias. Bueno, también tenemos que hablar de todos los que están investidos también en Marbella. Porque creo que habéis sido 11, ¿no? En total. 11 en total hemos sido, Elena, sí. ¿De Marbella? Sí, sí. ¿De fuera también? Sí, sí, ha venido gente de Texas. Pues estaba hablando, me ha sorprendido mucho, cuesta en escena de la Real Maestranza. Ha venido gente de Texas, del Condado de Amarillo. Ha venido gente de Miami. Ha venido gente de Chile. O sea, que bastante bien, la verdad. Todo muy completito. ¿Cómo se siente ahora ya que pertenece oficialmente? Hombre, me siento orgulloso, la verdad. Pero soy un eslabón más. Ahora toca trabajar, como decimos. Entonces, a mí me gustaría también que luego todo esto se plasmase en trabajo. Que es lo que tiene que hacer la Real Maestranza también. Ahora vamos a invertir en el tiempo y el dinero en la cofradía para ayudar a los necesitados y cosas de estas. O sea, queremos hacer cosas bonitas. Enhorabuena por tu vestidura de hoy. Y nada, sigue con esa labor todo el año. Gracias, Selena. Entrevistamos a Don Manuel como secretario general una vez más, ¿no? Porque también él viene a Marbella para este evento especial. Aunque estáis realmente trabajando todo el año y muy unidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un año más. Como ha visto este año, la puesta en escena desde la investidura, ¿no? Que se ha hecho en la inglesa y nació en su libre. Sí, efectivamente. La puesta en escena, la ceremonia, que ha sido magnífica. Porque el grupo que tenemos de la Real Maestranza de La Habana en Marbella lo hace todo muy bien. Está todo perfectamente organizado. Los miembros de la Junta lo único que tenemos que hacer en todo caso es supervisar. O sea, que tenemos la parte más fácil. Venimos ya con todo perfectamente organizado. Y siempre es un éxito tanto el capítulo, la ceremonia de la Iglesia con los nuevos ingresos de caballeros y de damas. Y luego también un éxito en la organización del cóctel y de la cena posterior. ¿Qué implica pertenecer a esta grama? Pues implica, yo creo que son varias cosas. Implica, nosotros los que la hemos recuperado a esta antigua maestranza, tanto el presidente de la maestranza, el marqués de Almendares, que él ha nacido en La Habana y vive en Miami. En mi caso, mi abuela nació en La Habana. También implica, por una parte, el reconocimiento de nuestras familias, que hicieron en su momento, hicieron una labor social, hicieron una labor cultural en el siglo XVIII, que se ha mantenido en el siglo XIX, en el XX, y que nosotros queremos recuperar para que en estos tiempos, que está todo un poquito más perdido, un poco más despistado, que se mantengan las tradiciones, que se mantengan los valores, que se piense también en que hay mucha gente, que nosotros tenemos, quien más, quien menos, pero tenemos una situación privilegiada. Entonces, que tenemos que hacer cosas para ayudar a la gente que lo necesita. Y lo necesitan, desgraciadamente, también en España mucha gente y en otros países, pero en Cuba muy especialmente. Entonces, por eso, la mayor parte de los beneficios, de lo poco que podemos sacar, porque ponemos mucho interés, nos gustaría sacar mucho más beneficio económico, pero uno de los fines fundamentales es ayudar al pueblo cubano, que tiene una situación muy lamentable en este momento. Me alegro mucho de volverle a saludar, y espero verle también mucho por Marbella. Pues sí, para mí es un placer siempre venir a Marbella. Muchas gracias. Don Manuel de Cardeña, aquí en Marbella, nos asiste a estas galas del verano, que también forman parte de Marbella, de nuestro entorno, y que son necesarias también. Sí, hombre, claro, al final está la Orden de Caballería de La Habana, pues al final colabora con hermandades de Semana Santa de Marbella, a un beneficio, el Cristo del Amor, y el Calvario a veces que también, con lo cual, pues nada, colaborar y a disfrutar de una noche de Marbella, típica de Marbella, con cenas de gala o benéficas, y que demuestran la vida social de Marbella, y cómo se unen para conseguir fines benéficos en esta ocasión. Es un poco que tengo que mencionar del cuargo que ya ostenta en Acosol, que les felicito por ello, y también respecto, me gustaría que dijera unas palabras de cómo se siente. Bueno, pues muy ilusionado, como presidente de la Mancomunidad del municipio y presidente de Acosol, con muchas ganas de acometer proyectos que ayuden a los costassoleños a mejorar su vida, y bueno, estamos ahí trabajando en varias líneas, como la mejora de las playas, la lucha contra la sequía, o conseguir soluciones a mejorar la movilidad de la Costa del Sol, y bueno, yo creo que los primeros días han sido muy ilusionantes, y esperemos que sigamos en esa línea. Es uno de los objetivos tan importantes, concienciar a toda la población, ¿no?, de consumo de... ...del uso razonable del agua, estamos en una situación complicada, aunque tenemos que decir que estamos mejor que otras zonas de Andalucía y de España, por la desaladora, por la aportación que hace el campo de Gibraltar de agua, por el propio trabajo que hacen los municipios de la Mancomunidad para el uso responsable del agua, pero sí es cierto que estamos en una situación complicada, y que tenemos que mirar mucho por el agua, y usarla de forma razonable, y yo creo que la población de toda la Costa del Sol, y de Marbella en particular, está dando un ejemplo en ese aspecto de la utilización razonable del agua. Muchísimas gracias, Felipe Lada. Muchas gracias.